Con el propósito de contribuir al desarrollo de conocimiento de alto nivel, al desarrollo de habilidades de investigación y a la formación de futuros líderes en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación con amplio sentido ético humano, la Universidad Autónoma de Sinaloa pone en marcha en el nuevo ciclo escolar 2022-2023 la reedición de dos doctorados y seis maestrías. El H-Consejo Universitario que preside el rector, Dr. Jesús Maduña Molina, aprobó recientemente la novena generación del programa doctorado en ciencia y tecnología de alimentos a impartirse a partir de septiembre próximo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas para contribuir en la solución de problemas del sector alimentario en el ámbito regional, nacional e internacional. De igual forma se aprobó la vigésima séptima generación de la maestría en ciencia y tecnología de alimentos. Se pondrán en marcha también el doctorado en ciencias en recursos acuáticos y la maestría en ciencias en recursos acuáticos en la Facultad de Ciencias del Mar. Se reedita la maestría en física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, la maestría en estudios políticos y sociales en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas en su cuarta generación, la maestría en agricultura protegida en la Facultad de Agronomía, esta última en conjunto con las Universidades Autónoma de Nayarit, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Guadalajara y de Colima, así como la reedición de la maestría en Ciencias del Derecho a impartirse en la Facultad de Derecho Culiacán con inicio en el mes de enero de 2023. Todos estos programas cuentan con el reconocimiento del Sistema Nacional de Postgrados del CONACYT. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa